Hola, soy Milka y lo que más me gusta de este mundo es comer, mira, mira como salto, salto y salto, humano también mi comida, salto. Hola, soy Bimbo, aquí estoy, buscando, ¿qué estoy ahí buscando? Pues mi pelota, porque es lo que más me gusta del mundo mundial. Suscríbete al canal Perros Wow Wow para ver más aventuras y si encuentro la pelota.